Y durante la tarde hemos experimentado lluvia en varios sectores del territorio nacional, sobre todo en la zona oriental del país. Hay reportes de lluvia en Gracias a Dios, Olancho y otros sectores cercanos ahí a la zona oriental del país. ¿A qué se ha debido esto y qué se espera para las próximas horas? Luis Fonseca. Gracias. Se debe la influencia de una onda tropical. Esta onda tropical continúa en el país y nos dejará lluvias para lo que resta de la noche de hoy. Estas lluvias se estarán registrando y continuarán en el suroccidente, en el sur y en partes del centro. Ahora bien, ¿este fenómeno pasa hoy o hasta cuándo? ¿Qué se espera para mañana domingo? Pasa hoy y ya para mañana las condiciones cambian. Tendremos nada más los remanentes de la onda tropical y también una vaguada en superficie. Por lo mismo, ya para el día de mañana se esperan condiciones con aumento en las precipitaciones. Luis, por esa amenaza de inundaciones urbanas en la capital de la república, la gente quiere saber, ¿hay probabilidad de lluvia por lo menos media alta para la capital de la república? Muy importante para mañana. Tendremos probabilidad alta en todo el país y estas probabilidades van a andar alrededor del 95% también para la ciudad capital. Gracias Luis Fonseca y por supuesto vamos a estar pendientes del pronóstico del clima para el día, para las próximas horas mañana, para estarles informando minuto a minuto de lo que vaya a pasar en cuanto a las condiciones climáticas. Hay mucha lluvia, mucho sol, usted lo va a saber a través de noticieros. Hoy mismo, compañeros, con ustedes.